Si pongo el corazón para quererte y dejo que me toques libremente Si digo que tu amor roba mi mente, promete respetarme, prométeme quererme tal y como soy Si juego de una vez toda mi suerte y dejo que me cojes de tu fuente Tú tienes que pensar lo que prometes, he sido herida ya, he sido herida ya Sin defenderme vas a tener que dar todo y un poco más Conmigo ya no vale la felicidad, recibiré tu amor, te ofreceré mi voz Te entrego sin dudar, a la mujer que soy, no sabe qué quedar Te doy un poco más, a mí no me prometas Más medio amanecer, puedo calmar mi ser, junto a tu cuerpo, me voy a regalar Te entrego sin dudar, a la mujer que soy, vas a tener que amarme tal y como soy Y así verás, a la mujer que soy Si juego de una vez toda mi suerte y dejo que me morres de tu fuente Tú tienes que pensar lo que prometes, he sido herida ya, he sido herida ya, sin defenderme Pues a tener que amarme tal y como soy, no sabe qué Ya te haré un poco más Conmigo ya no vale la felicidad, recibiré tu amor, te ofreceré mi voz Conmigo ya no vale la felicidad, recibiré tu amor, te ofreceré mi voz Antes de quedar todo un poco más A mí no me prometas mi día de amanecer Puedo quedarme y ser junto a tu cuerpo Me voy a regalar, de tener sin dudar A la mujer que soy Vas a tener que amar y me cae como soy Y así es A la mujer que soy A la mujer que soy